Ando soñando cuando el Ambo viviendo en París Partiendo la escena porque Pesto y yo nací Pesto y yo nací El culo de esa chori ya tiene my name Sus panties son armani, yo ando con mi Calvin Klein No tengo cuatro baby, yo tengo 23 La clavo como Jordan, la buco a los GTA Te paré en el club, dale yo en el hoop Tuaje tan flechada, yo ando flow de Robin Hood Quiero encima ese Q, tranqui no apague la luz Yo lo vi en un déjà vu, se prendió ese revoluc Ando brillando más que prenda con diamante Ahora hago trap, no romántico como antes Me están tirando pero no podrán callarme Y ahora pisteo hasta sin guante Y ahora pisteo y le pisteo Me gustan lindas aunque yo sea burdefeo Al que me tiro la mala le saco el deo Están ahí, nah, yo no los veo Y ahora pisteo y le pisteo Me gustan lindas aunque yo sea burdefeo Al que me tiro la mala le saco el deo Están ahí, nah, nah, nah Andaba con el Mario y con ella me escapé Mari tenía veinte y pico y también me la parqué La negra me salta encima, ella nunca usa fne Tiene piernas, flow to Alipa y del culo me enamoré Dani me llamó del party y yo le llegué La amiga quería conmigo y yo no me molesté Estaba algo indeciso pero lo solucioné Lo hicimos los tres, es que pa' me visto cool Huelo rico y ando full Tú apareces por Facebook como el toro y los Red Bull Jordan con la 23, la baby me hacen fila No busques nada pa' ya que aquí es que está la mina Y ahora pisteo y le pisteo Me gustan lindas aunque yo sea burdefeo Al que me tiro la mala le saco el deo Están ahí, nah, yo no los veo Y ahora pisteo y le pisteo Me gustan lindas aunque yo sea burdefeo Al que me tiro la mala le saco el deo Están ahí, nah, nah, nah Yeah, Alexi o loco, yo nunca le digo Nah Chau 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 Chau